Tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos tendrá por supuesto la opción Marta, y también tenemos un informe que analiza justamente esto que ahora parece que no es tan cierto. ¿Va a candidatear Keiko? ¿Ahora parece que ya no? Ya volvemos. Si es candidata. Maestro, la frecuencia latina. ¿En serio? En serio. Pronto, Nicolás Lucas, en frecuencia latina. No desbloquea. Aprovecha Triplica Movistar hasta el 8 de abril. Todas tus tarjetas físicas o recargas virtuales de 15 soles o más, se triplican para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos a nivel nacional. Con Movistar, comunícate más pagando menos. ¿Sabías que una bolsa de Anchor rinde hasta 5 vasos de leche? Y es tan rica que tus hijos no dejarán de pedírtela. Pídela ahora a solo 2 soles 50.